LUCERO Tuviste mi cariño solo para ti, pero tus locuras me alejaron de ti Pasabas la vida en un mundo irreal, sin imaginar lo que podría pasar De sus miraditas o mi beso besar, esa sensación que tiene al besar Soltar al libro un nuevo sentimiento, que me llevo a volver a amar De discomportancia en la superficie, y yo fui tan tonta por confiar en ti Escuchame canto, renovada estoy, con esta canción al mundo gritaré Feliz está mi corazón, feliz yo voy con mi nuevo amor Y se fue mucho y lo superaré, porque con él volví a vivir Enamorada, lo grito al cielo, ilusionada, por este nuevo amor Enamorada, lo amo, lo adoro, es renovada, después de ti Desde Puebla, tu amiga, Lucero, Flaue, y los gigantes de hierro No diste importancia en la superficie, y yo fui tan tonta por confiar en ti Escuchame canto, renovada estoy, con esta canción al mundo gritaré Feliz está mi corazón, feliz yo voy con mi nuevo amor Y sufrí mucho y lo superaré, porque con él volví a vivir Enamorada, lo grito al cielo, ilusionada, por este nuevo amor Enamorada, lo amo, lo adoro, es renovada, después de ti Adiós me voy, con estas palabras me despediré Te pido no vuelvas a buscarme más, porque jamás regresaré Adiós me voy, con estas palabras me despediré Te pido no vuelvas a buscarme más, pues con mi amor me marcharé Me despediré Me despediré Te pido no vuelvas a buscarme más, pues con mi amor amén Gracias por ver el video.